Los crop circles son otro tema que ha dado mucho de que hablar, y resulta que en Reino Unido ha aparecido uno por demás extraño, el cual tiene la forma de una evástica, dicho símbolo ha acompañado a la humanidad durante muchos años, pero el verdadero significado de este es, bienestar, suerte fortuna. Dicho símbolo apareció hace tan solo unas semanas, y los medios de comunicación de aquel lugar de inmediato se abocaron al lugar. Hasta el día de hoy, los habitantes de dicha localidad no saben qué hacer con el descubrimiento, si conservarlo o definitivamente destruirlo, se tratará de alguna señal de seres de otros mundos, qué es lo que nos quieren decir, mensajes o advertencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!